Música La verdad no tengo idea, dependiendo las familias que sean Si, pues ponga que para una familia de 15 personas, unas 2, 3 piñatas Pues sería un kilo de tejocote, 3 kilos de manzana, unas 6 cañas, una piña Para el ponche, ya eso es lo que yo te puedo decir ¿Las piñatas cuánto valen? Las piñatas las estoy dando a 50 pesos, pues ahí dependiendo como sean sus recursos Ahí por así 2 o 3, dependiendo como ellos quieran ¿Las máscaras cuánto valen? 50 la más cara, la más grande, que ahí tengo de a 20 La manzana de 24, la guayaba de a 14, sería un kilo de guayaba Y las cañas son de a 2 pesos, eso no está incrementado tanto como el tomate ¿Faltarían los dulces? Los dulces, los dulces y lo demás que quieran dar, dependiendo, ahora sí, dependiendo de sus recursos Así es lo que ellos puedan dar ¿Serían como unos 500 pesos ya en total? ¿A lo mucho? No, no les alcanza ¿No? No, 500, no, ahora sí, para todo, comida y ponche, eso no ¿Como cuánto entonces aproximadamente, señora? Pues, más o menos como mil pesos para eso, para que más o menos ya les atiendan a esas personas Cada vez la economía está más dura Y desgraciadamente sí, las ventas están por los suelos Creo que es cierto que los aguinaldos no los han entregado Porque no hay, miren, a cómo estamos, si se ven los pasillos, están vacíos En otros años había más gente, ¿no? Sí, sí, no se compara En comparación con el año pasado, ¿cuánto han bajado sus ventas? Yo creo que un 70%, sí, mucho ¿Y a qué se debe además de la crisis económica actual? Pues es el factor principal, la economía No le veo otro motivo